Gracias por ver el video. Vamos a probar primero cómo se ve tan bien. Queremos ver si están viendo bien. Están conectándose. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Pasó algo en Facebook? No, están conectando, llevan 24 conectados. Qué bueno. ¿Cuál es Facebook y cuál es Instagram? Facebook y Instagram. Hola a todos. Jenny Mublitz dice hola. ¿Qué es la Jenny? Hola Jenny, ¿cómo estás? Bueno, yo creo que ya comenzamos. Son las... Son las cedras. Son las cedras. Bien. Hola, hola, bienvenidos a todos, a todas. Yo muy feliz de estar aquí con ustedes de nuevo, con otro color. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Julieta Arenas. Soy profesora que representa Chile. Y con... Bueno, estoy en el estado de profesores que son muy destacados en varios países. Estoy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes, presentando una técnica que es de oxidación. ¿Ya? Lo que queremos con otro color es que ustedes conozcan los tonos para llegar a ese resultado. ¿Sí? La oxidación es... Es más bien un proceso. ¿Ya? A través del tiempo. Cuando se oxida una pieza. Y eso nos favorece a quienes nos gustan los falsos acabados. Nos gusta porque va cambiando la tonalidad. ¿Sí? Y eso... Podemos nosotros con esos tonos aplicarlos a gusto. Acá están todos los tonos. Yo voy a ir comentando acerca de ellos a medida que vayamos trabajando. ¿Ya? Bueno, estoy súper contenta de estar aquí de nuevo. ¿Ya? Ya. Ya echaba de menos oro color. Bueno, yo quiero agradecer la confianza de oro color Colombia a Soledad y a El Papagayo, que es el distribuidor en Chile. ¿Ya? Ellos están en su página web. Aproveché de dar la página. Por el momento es www.elpapagayo.cl Ellos son súper amables. ¿Va? Así es que los van a atender súper bien. Bueno, vamos a comenzar. Y todos los datos después les voy a dar más adelante. ¿Arreglamos cámara? No sé si nos ven bien. Eso quiero saber si están viendo bien, si no me veo de lado. Dicen que están bien. Ah, qué bueno, ya. Qué rico. Se ve todo bien. Qué rico buena onda, como decía la Eli. Estoy súper contenta. Estoy con harta energía de estar con ustedes. Bueno, este es mi proyecto. Ustedes ya lo vieron en las fotos. ¿Ya? Es un modelo, bueno, muchos en Chile lo conocen, pero se han pintado de diferentes formas. ¿Ya? Gracias a Cova Rubias, manualidad de Cova Rubias, que me envió estas figuras para trabajarla. Me gustó este diseño, ¿ya? Y se imaginó un fierro oxidado. Los angelitos los quise destacar, pero como con otro matiz. ¿Ya? Así es que así se destacan y no se pierde todo. Sería todo de una sola forma. Así que voy a comenzar con el medio círculo. Yo lo tengo acá. Está trabajado solamente con un sello color, un café intenso. Y luego, el sello color les voy a explicar cómo es. El sello color es sellar con color. Antes yo sellaba y después pintábamos. Ahora no. Al sello se le agrega color. Pero como es esto, es pintura, más tres partes de agua y una de color. El color base que nosotros hemos elegido. ¿Por qué tres partes de agua? Porque quiero que penetre en la superficie. ¿Ya? Entonces, no quiero que me pinte bien. No es lo mismo. Yo quiero que penetre en la superficie y la pieza se selle. Esta es una pieza de ciña. En Chile se llama ciña. Que es un yeso más reforzado. Es un yeso más pesado. ¿Ya? Tiene productos químicos que lo hacen hacer así. Pero ustedes pueden tener una pieza de yeso o marmolina o cerámica. ¿Ya? Bueno. Hay diferentes formas de hacer la misma técnica. Digamos en cuanto a piezas. ¿Ya? Entonces. Yo le di el sello color café intenso. Y luego con brillo al agua. De otro color. Aquí tengo mis colores. El brillo al agua. Me lo paso por favor. Un poquito. Ya. El brillo al agua. Su nombre dice brillo. ¿Por qué? Porque si yo lo ocupo directamente del envase. Es brillante. Obviamente. Y le doy otra capa. Es brillante. Pero el óxido no brilla. El óxido no es brillante. Lo he dicho en muchas formas. ¿Ya? Y para que no brille. Tenemos que ponerle más agua. Y al ponerle más agua. Solamente se crea una capa protectora. Que nos va a servir para muchas técnicas. No solamente sellar. Sirve para sellar. Sirve para la técnica de capa sobre capa. Y sirve como término. Como es óxido. Le vamos a agregar más agua. Para que no quede brillante. ¿Ya? Esta es la función del brillo al agua. Bueno. Entonces este tiene. Bajamos las cámaras. Ya vieron el proyecto. Voy a bajar las cámaras. Mi hija. Que está Marcela conmigo acompañándome. Los saludos ella nos va a dar. Me van a informar. Y yo les voy a contestar también. Más adelante. Si no hay. Si hay alguna pregunta. Que es que pase. ¿Ah? Siempre estoy pendiente de las preguntas. Que ustedes me hacen. Y las contesto. Hay estos saludos. Pero. Vamos a dejar las cámaras listas. Y ahí los le doy yo. Bueno. Este. Eh. Esta oxidación. Me gusta. Porque tiene los colores. Eh. Ocre. Tierra. Y de pronto le agregamos unos. Verdes turquesas. Ah. No vamos a usar el celeste turquesa. Ni el azul turquesa. Vamos a usar solamente los verdes turquesas. ¿Verdad? ¿Verdad? Esto es lo de los. Lo dejamos ahí nomás. No lo voy a sacar. Entonces lo puedo estropear. Si lo me lo dejas ahí ya por favor. Hasta la otra otra vez. Ah. Bueno. Los pinceles que voy a usar. Son pinceles de cerda. Eh. Gruesa. Mmm. Estos son Royal. Sg. Son muy buenos para las técnicas de. De pincel seco. También voy a usar estos corrientes. Que son mis colores también. Ya. Estos son. Ustedes los conocen. Son planos. Es distinto decir cerda gruesa. A cerda. Eh. Dura. Estos no son duros. Pero si cerda gruesa. ¿Por qué? Porque son. Ya. Si te fijas que. Vuelven a su estado natural. ¿No? Ya están los dos abajo. No faltaba. No faltaba. Voy a irte que voy a preparar mis vasitos con colores. Mientras arreglo las cámaras. Para que ustedes vean bien. Porque es importante que ustedes vean bien. Eso importa. Los lentes. vamos a ir conversando de cada color ahora yo voy a parar con el color al vaso y le voy a agregar en magenta premium A709 ¿por qué magenta? en la oxidación se presenta este color pero es un color no muy importante, o sea, está pero no está está en muy poca cantidad es como en la oxidación empiezan a aparecer tonos violáceos rojizos, grises bueno, hay una cantidad de variedad acá tengo el color rojo tinto el rojo tinto es el FE03 pintura al frío este acá era premium, el magento y este rojo tinto nosotros acá en Chile lo conocemos como rojo óxido es un rojo óxido muy lindo muy lindo y a mí me enamoró este color estoy agregando un vasito para que las bandejitas no me ocupen mucho espacio ya, luego voy a agregar azul el azul que tengo acá es un azul profundo mira, justo se me borró el código que tenga azul profundo se llama bueno, en todo caso hay varios azules pero este es un azul más oscuro que el ultramar es mucho más oscurito vamos a ver que azul es si alguien me puede ayudar voy a hacer el código, me faltó voy ahora el famoso caramelo brillante que estuvo un tiempo agotado pero ya volvió el caramelo brillante para mi gusto en el óxido es el rey realmente es un color ocre anaranjado que acompaña muy bien a los ocres con colores de óxido ya tenemos ese, ese, ese y el color ocre intenso el A695 también lo vamos a bajar espero que estén viendo bien todo el proceso ya ahora voy a ocupar una bandeja déjame pasar una de estas y ya los vasitos se acabaron esto lo vamos a hacer Adriana Mejía dice mi profe querida, feliz viéndote gracias Adriana, Adri, está en Colombia ella Marión Moulin profesora también, perdón profesora de oro color, Adriana Mejía colega ¿quién más decías tú? Marión Moulin hola profesora hola Marión ¿cómo estás? gusto de que estés aquí gracias Damaris Muñoz está mandando saludos Maribel Arrechevera dice saludos profe desde Ecuador, Guayaquil hermosa pieza muchas gracias y saludos también necesito más bandejita por favor dos más tenemos el color aguamarina que es el A660 este es precioso bueno que todos son lindos los hidrocolors todos son bellos es un verde muy lindo está en pintura al frío y en premium ahora para quienes no conocen las pinturas oro color porque hace poco llegaron a Chile premium tenemos aguamarina en premium en el A660 y en pintura al frío es un envase más chiquito como esto varía un poco la tonalidad pero no tanto y viene en menos cantidad pintura al frío pero muy buena igual tienes más pigmento un poquito más de pigmento en la premium pero no deja de ser que esta sea muy buena y muy bastante intenso sus colores otro color se destaca porque sus colores son muy intensos ya tenemos todos los colores ya entonces voy a mostrar antes que se me olvide antes que se me olvide este disco este disco también fue pintado como lo vamos a hacer hoy ya este disco fue pintado con los mismos tonos que ustedes están viendo aquí se ve bien ¿sí? ahí se ve ¿llega también? ¿sí? ¿sí? ya lo principal vamos a hacer pincel perdón una aguada en la toalla no va por favor esta pieza vuelvo a repetir yo la sellé con sello color café intenso y luego la sellé con brillo al agua ¿ya? encima ¿por qué? porque aunque yo sellé con color también necesito una película que me permita que si yo me equivoco yo pueda limpiar con una toalla húmeda o si yo pinté en teroca como vamos a ver pueda limpiar me aseguro de que esté impermeabilizada de eso se trata hemos hecho en clase varios tipos de oxidación ya hace poco terminamos una capacitación de óxidos y las chicas van a ver que también este es distinto este técnico porque hay mucha variedad para poder trabajar entonces dije que íbamos a hacer una aguada primero voy a poner un poquito de agua permiso ahí Mariterio García dice buenas tardes desde Barranquilla Colombia muchas gracias qué rico Barranquilla encantada gracias por estar Chida Marchena dice buenas tardes desde Venezuela eh Venezuela muchas gracias muchas gracias por acompañarme de otros países también junto a mis queridas alumnas de Chile y quienes me siguen bueno yo hice una aguada esta aguada solamente con agua solamente con agua pero es lo que hice primero solamente con agua pero ahora yo le voy a agregar una gotita de brillo al agua muy poquito mira que eso no se me pase lo ideal es tener gotario dos gotitas es solamente para que la pintura quede un poquito más translúcida y a la vez quede más sellado a veces hay trabajos que los hacemos todos con un poquito de sellador y me dicen profe podemos sellar para que si queda todo sellado ahí mira que es poquito entonces voy a hacer una aguada para que penetre en la ascendidura pero no en todo fíjate vamos a hacer algo como armonía de color armonía de color es cuando si yo hago esto aquí no puede quedar sin hacer nada acá tiene que haber un equilibrio también en los bajos relieves también lo vamos a hacer en los bajos relieves y sobre relieve pero viene así como como dándole golpecito lo más entretenido de algunas técnicas que es pintar y sacar pintar y sacar la toalla aún buena está ahí entonces presiono y saco un poquito por qué por qué porque tiene que ser casual no tiene que ser perfecto pintadito si no terminaríamos súper tarde y no es la idea la idea es que sea casual aquí limpio ya todavía no sirve doy vuelta de nuevo mi toalla y limpio de nuevo con mi dedo envuelto ya si queda manchado no importa miren aquí las hendiduras van de este sentido y yo sigo del sentido contrario hasta que parezca limpio mira otra vez porque si no sigo pintando si no doy vuelta el pañito ahí aquí voy a hacer lo mismo en todos los bajos relieves también puedo dar vuelta mi toalla así de esta forma y que pase de largo también es válido es más rápido también ahí voy limpiando entonces una pieza que está hasta el momento es una pieza manchada nada más el proyecto de congelita ponemelo ahí por favor ahí acá en el ya estamos con el agua marina ya ahí el agua marina ya mientras está aún húmedo aquí se va a secar solo el fondo vamos a trabajar la parte de arriba ya si es necesario agregarle más le agregamos por el momento vamos a seguir con los colores tierra los colores tierra vamos a partir por un color no vamos a partir por el color más oscuro perdón con el azul intenso ya con el azul intenso el azul y el magenta son los que son poco importantes pero tienen que estar ya por ejemplo paso con mi pincel acostado acostado y en algunas partes ahora lo que yo quiero que se entienda que podemos ocupar estos mismos colores pero ustedes bajo su creatividad es decir si a uno le tinca que este pétalo fuera azul bueno lo hace si me tinca que esto fuera así también a ver nosotros me tinca es como decir me provoca en Colombia algo así entonces está en algunas partes solamente el azul ¿cierto? nada importante un poquito luego sigo con el color magenta premium el magenta premium también usamos también usamos los pinceles duros este todavía no ahí es cargo y va como acompañadito del azul ¿ya? por ahí ahí ¿ya? el magenta va a quedar debajo de otros tonos así que no se asusten por eso ¿ya? eh este es el comienzo ya después se ve el resultado final ¿ya? poco importante ese color se llama magenta premium de oro color ¿ya? ahí está buenos saludos sí María González dice hola buenas tardes querida Orieta suerte y éxito en esta clase haciendo cosas hermosas como siempre ay qué linda gracias súper agradecida de lo que dices muchas gracias vamos a seguir con el rojo tinto bueno Glenda Moreno dice hola Ori maestra hermosa y ella y tú Glenda Moreno una gran profe canchile está haciendo clases preciosas quiero que hoy día también te tocó hacer clases gracias por acompañarme nos decimos maestra las dos ella también me hizo clases ya estamos esperando volver a hacer clases ¿verdad? Yajaira Romero dice saludos profesora hermoso todos sus trabajos saludos desde Venezuela muchas gracias muchas gracias es rico recibir cuando yo también veo a profesoras que están haciendo sus trabajos en vivo y las saludan de diferentes partes y ahora las entiendo que es tan gratificante porque uno no dimensiona fíjate que uno no piensa eso de que de donde me estarán mirando sino que de pronto se sale sorpresa mira de Venezuela o de otras partes del mundo en realidad eso es bonito ya yo lo coloqué primero vuelvo a repetir lo primero que hice fue una guada agua marina luego le di unos toques de azul por aquí por allá muy poquito ahora recurrí a magenta premium y ahora al vino tinto o rojo tinto perdón mira ya me puse de vino rojo tinto ya tenemos rojo tinto y que tenemos que hacer está oscuro verdad ahora vamos a empezar a aclarar con los tonos claros los ocres ya y los caramelos una pregunta de instagram de sol parra si buena tarde como se llama esa técnica esto es oxidación es un proceso del óxido es un proceso es cuando cuando va oxidando a través del tiempo en un momento llega a estar así hasta después va tornándose de otro color de otro color va cambiando ya eso es el caramelo brillante es traslúcido es muy rico de aplicar pero me da la calidez que necesito ¿no? se fija ahí ya se está viendo como como oxidado entonces quiero llegar a repetir que lo primero fueron aguadas y ahora estamos aplicando solamente pincel seco y fíjense que yo invento por ejemplo donde yo creo que puede haber una oxidación ahí uno lo va viendo a gusto aquí puedo dar puntitos no todo con puntitos puede ser una parte puede ser otra ¿no? y no se pierdan los otros colores yo siempre mantengo los colores anteriores puedo trabajar con este encima así pero no se pierde porque hay una parte que ahí está trabajé sobre un magenta pero dejé un poquito de magenta ¿no? si pueden ver bien ahí en la cámara baja un poquito aquí ahí y acá bien eso se está haciendo ¿ya? entonces no me puedo olvidar tampoco de esta parte ¿ya? fíjate que todos estos goteos hasta se ven simpáticos y son creíbles porque el cálcido es así voy a trabajar con los mismos colores de antes vamos a poner un poquito de rojo tinto acá L.Arias dice hola acá viendo el taller hola la Eli la alumna de capacitación de óxido Liliana Rubiano dice cordial saludo desde Cali Colombia gracias por sus proyectos muchas gracias a ti por participar eso es lo que uno le le emociona que estén que apoyen el arte que aprendan de las posibilidades que nos dan esto del internet que nos hemos acercado más las profesoras a las alumnas a través de este medio yo antes viajaba mucho a las diferentes ciudades lejanas y ahora y no podía atender a otras alumnas que me escribían de otras ciudades pero ahora sí se ha dado la posibilidad de que yo también pueda atenderlas y están en clase conmigo felices de poder realizarlo con un poquito de azul pero con esta vale taller de Betty Berz dice saludos de Tacna Perú ay que truco Tacna gracias eso me gustaría conocer me han hablado maravillas del arte peruano bueno lo conozco en fotos pero estar ahí yo creo que debe ser muy bonito ya ya están se fijan con los tonos violeta magenta claro violeta porque se formó el violeta magenta ahora le voy a aplicar el el caramelo un pincel ahí Gloria Paredes dice hola Ori hola Florita ¿cómo estás Florita? que gusto gracias por acompañarme Florita Berta Bravo dice hola querida profe desde Talca viendo tu clase bien online maravilloso tu trabajo te felicito muchas gracias Berta que niños estoy repasando los los caramelos caramelos brillantes porque siempre el color oscuro absorbe los colores claros y como el caramelo brillante es traslúcido obviamente se empieza a perder y para eso ¿qué tenemos que hacer? nuevamente retocar donde habíamos aplicado mira lo que había aplicado aquí ni se ve ahora ahora lo voy a hacer nuevamente ahí ahí se va a empezar a ver de nuevo no había nada todas las partes que se perdió ahí entonces acá también le vamos a dar no lo vamos a dejar de lado en los lados también son toquecitos más separaditos no no tienen que ser todos juntos siempre con una toalla húmeda esfuma un poquito mira voy a aplicar este que tiene verde que tiene que ser todo casual ahí y acá quiero dar también seguimos con lo mismo pero voy a aplicar más pintura porque ya se me acabó concepto composición dice Juan le saluda desde Cali Colombia Juan ¿sale el apellido de no sale muchas gracias concepto composición muchas gracias he visto varios trabajos siempre activo en el arte a concepto composición muchas gracias por estar estoy agregando un azul ¿ya? pero fíjense que yo no quiero que quede la marca del pincel sería muy poco creíble tomo una coñita húmeda y la esfumo ¿ya? ahí ahí voy a poner un poquito de magenta esto bien poquito si fíjense no se ocupa mucha pintura estoy tratando que se vea que está ahí presente nada más bueno vamos a poner un poquito más los colores son tan intensos que uno ocupa poquito y perduran eso es lo bueno también de otro color ahí vamos aquí ahí esto no dice nada todavía es solamente un azul con magenta fome pero ya viene la parte más entretenida ¿ya? ahora le voy a dar a lo que quería llegar a lo que quería llegar se tapa con el calor fíjate Alicia García dice hola Arieta me fascinó tu proyecto muchas gracias muchas gracias Alicia gracias por estar mi alumna voy a decir es mi alumna eterna ella siempre está eso es lo lindo gracias amiga por acompañarme vuelvo a retocar mira se me van las manos a esta parte de acá sigamos bueno le estoy dando caramelo brillante entonces sería posible que lo bajes un poquito ya ahí ahí sí sí mejor sí tienes que decirme porque yo no sé cómo va a estar enfocado ahí son marcas del pincel pero las voy a fumar podríamos hacer esto también es fumado y al final parece un fierro que no es algo tan ahí y mira con mi no importa que tenga azul fíjense está lo mismo lo importante es que se esfume ya ahí estamos a la par con esta parte qué vamos a hacer ahora tenemos ese color no es cierto voy a reforzar necesito reforzar azules no está bien tengo los magentas están bien lo que sí necesito ahora es dar toques ocre ya entonces vamos a aplicar ocre intenso ya con pincel seco vamos a cambiar la toalla a por verte Jacqueline Aros dicen buenas tardes Jorieta desde Santa Cruz hola Jacqueline gracias por estar también en esta parte sí que ya vemos vamos a ver más luces entonces con el ocre intenso descargo y le vamos a dar unos toquecitos suavecitos ¿dónde? al lado del caramelo brillante ¿ah? por ahí a veces si hay mucho magenta o mucho azul lo podemos hacer encimita aquí en las orillas le doy puntitos más que nada más puntitos mira más puntitos ¿ya? no en todo si dejo que quede el azul el magenta ya hasta los mismos tonos de abajo ¿ah? y voy a dar un poquito de ocre dándole luces ahí Pati Manu dice Ori preciosa te extrañaba besotes te quiero mucho gracias Pati la Pati no siempre se me olvida no sé si es de Arica parece que es de Arica Arica o Antofagasta siempre estoy con esa duda me parece que es de Arica Pati gracias alumna también alumna online que la conocí este año ahí ¿ah? estoy dándole toquecitos ¿ya? entonces yo creo para mi gusto que le vamos a arreglar ahora aquí este esta parte importante aquí en este centro media flor ¿ya? se ve muy oscuro adentro ¿ah? se ve muy oscuro entonces ¿qué voy a hacer? voy a aplicar brillo al agua ¿hay una bandejita broncía ahí por favor hija? voy a aplicar brillo al agua pero solita con agua para que no sea brillante ¿no es cierto? ahí muy poquito es muy mágico el brillo al agua para mí muy mágico este agüita ahí está Araceli Atulcar dice saludos profesora desde Perú muchas gracias Araceli saludos también donde le luces lo que yo quito es un poco aquí voy a sellar eso es lo que estoy haciendo voy a sellar solamente sello los pétalos donde yo quiero que penetre el color que voy a poner aquí puede ser para que no se vea en oscura esa parte solamente donde están los bajos relieves que yo quiero que penetre este color y seco ya está un poquito lo que se ocupa pero ahí acá estamos bien quedó bien voy a secar no me va a quedar algo que secar pero rapidito porque tengo la pistola de calor la ocupo rapidito ya total espujito aquí ven que sucedía todo ya entonces vamos a despejar la pista y agúpe ese se ve bien hija la Instagram y Facebook que emoción ya con un pincel choice y pincel choice regalón vamos como son suavecitos voy a tratar las los pétalos y donde yo quiero que entre este color ya antes lo hicimos se acuerdan pero no no quedó mucho en todo por eso lo estoy repitiendo esto fue lo primero que se hizo ¿se acuerdan? que rellene adentro y le puse un poquito también ya ahí saludos sí Patricia Castro dice besitos mi profe querida gracias Patricia linda la Patricia Emma Barrios también saludos profesora Orieta es la mejor linda también otra muy buena muy buena gracias por saludar mi niñas Leda Veloso dice hola desde Los Ángeles la estoy viendo gracias Leda Los Ángeles yo fui a hacer clase de Los Ángeles muy lindo y ahora estoy tratando de sacar suavecito esto doblando mi toallita ahí y queda así ven ya tuve pasar suavecito por encima no pasando ahí apenas toco porque si yo la paso muy forzada se va a salir ahora hay algunas siñas que tienen poca profundidad en los bajos relieves ahí es más complicado aquí esta tiene bastante mira eso es lo que yo quería era lo que yo quería bien 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 y también le voy a poner un poquito de turquecita agua marina como casual por aquí casual ahí voy a pintar por aquí entre medio que lindo con lo que esté limpio y queda limpio y queda ven que quiera solamente los bajos relieves me gustó tanto que se lo voy a poner a todo ya me entusiasmé ya entonces limpiamos y queda adentro y como ya volvé lo que estaba haciendo ahí algunos puntitos nomás ahí ya estamos eh alguna pregunta por mientras le doy otros toquecitos o saludos ahí a ver hay más saludos que preguntan ¿verdad? ¿no? hay más saludos que preguntan bueno sí quiere decir que lo entienden bien que está bien claro parece que llegó una pregunta ahí el acrílico que pusiste es agua marina claro este regalo que te puse es agua marina A660 de oro color hermoso con mayúscula lo digo después al final vas a compartir tus páginas ¿cierto? bueno bueno sí yo tengo páginas que aprovecho de darlas también porque a veces uno está corto de tiempo tengo no tengo página no tengo tengo Instagram arroba orieta arena con doble T mostramos bueno ahí está ¿tú lo muestras? sí mientras vemos el angelito wow estaba quedando hacia abajo el angelito ahí ¿cuánto queda? porque así más o menos yo calculo lo que quedan 19 minutos ya muy bien muy bien estamos bien mira sin apuro acá tengo un verde turqueza no es como el agua marina es otra tonalidad ¿ya? un verde turqueza lo voy a poner ahí ahí a ver que otro saludos le voy a colocar sellador o también puede ser medium puede ser pastel también puede ser mira yo tenía pastel pero no lo pedían allí le voy a poner agüita ¿eh? ese ahí está sí bueno no pedí en la lista el pastel pero es diluyente pastel a F17 ¿ya? es un medium que hace que la pintura quede traslúcida bueno puede ser agua o puede ser el brillo el agua en vez de fácil si no lo tienen puede ser el sellador ¿eh? hice una aguada ¿ya? entonces con toalla húmeda la mano tomo un angelito y lo pinto completamente ¿se ve bien? ¿está bien enfocado ahí? sí se lo puede bajar un poquito más ¿ahí? sí ahí perfecto mira entra Emma Salas te manda saludos desde Perú hola Emma gracias por su saludo y Marisol Pérez dice mi profe querida desde Punta Arenas en cuarentena aún pero con el curso de capacitación me entretengo a full gracias señora Orieta de nada gracias a ti por participar me encanta que hayan quedado conformes las alumnas de capacitación de óxido que se va a dar que es la segunda etapa las de que de primero pasen a segundo lo vamos a hacer pronto ahí se limpia un poquito aquí como es aguada me ensucia pero bueno es así bueno le he querido dar esto aguadito que tenga unos poquitos tonos de de este color verde turqueza le puse mucho muy aguadito así que voy a ponerle más pintura ahí a limpiarse cuando pasamos con las caritas de los ángeles de las vírgenes o de los budas pasamos de largo ahí o de arriba hacia abajo entonces las expresiones quedan marcadas aquí golpecitos nada más para que no sacarlo todo en las alitas pasamos de largo pasamos de largo ahí entonces el otro angelito vamos a hacerlo vamos a hacerlo de nuevo y le tengo que poner todavía el amarillo así que nos vamos a cuidar un poquito Anita Molina dice saludos profesora que hermoso gracias Anita creo que hay un par de preguntas la señal la señal principio como la preparaste al principio la preparo con un sello color por ejemplo si yo quiero una base que sea color negro o azul como en este caso le aplico pintura a la bandeja y le agrego tres partes de la cantidad de la pintura en agua y después de eso la uno y una vez que está unida le aplico brillo al agua una parte entonces ya me está con esa fórmula sellando y dando un color base y aquí vamos a limpiar la base del angelito es azul ¿cierto? es azul profundo yo le di este color profundo azul para variar un poco de esta para que no quede tan igual todo ya se me está secando lo voy a poner un poquito más acá mira como me estoy estoy corriendo para el lado pero estoy viendo que el azul se está perdiendo ahí ya María Muglin pregunta profesora ¿el verde turquesa va solo en los angelitos? no el verde turquesa sí solamente en los angelitos y el acuamaría va en el medio círculo ya bueno voy a aplicar ahora un caramelo brillante vamos a aplicar aquí el ley es un caramelo brillante mis manos bueno no tenemos nada que hacer con las manos el caramelo brillante que está el caramelo brillante le voy a aplicar agua también voy a hacer una aguada una aguadita y con un pincel más chiquito lo voy a revolver para que se una toalla húmeda toalla húmeda de nuevo yo siempre ocupo mucha toalla húmeda se han dado cuenta vamos a pintar este que está más sequito entonces yo estoy trabajando al revés para que ustedes vean aplico ahí donde se vea donde está muy azul le aplico para que no quede tan 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 azul la alita Liliana Cruz pregunta si después el video lo puedes ver y le digo que sí se puede ver después en la página de Oro Color Colombia así de Oro Color Colombia ¿ya? aquí el pan lo venden así por si acaso escuchan chantan ¿vas así la escucha? justo ahora ya era de la once ya pero es bonito pasa súper contento el panadero por aquí aquí está el angelito que cuando se seca baja la intensidad del tono ustedes están viendo aquí que está muy fuerte el tono baja después y queda más clarito como la de la muestra que se lo a ver que hay uno seco mira ¿ya? ahí está ¿ven? va a bajar la intensidad ve que aquí se ve muy chillón el tono pero va a bajar así los angelitos ¿ya? bueno voy a dejarlo ahí ahí se ve el angelito ¿cuánto? quedan doce minutos doce minutos entonces tenemos que sí quiero dar también unos avisitos súper importantes te pongo de unos avisos ¿está? ahí estoy bajando retomando tal vez el color ocre ¿eh? para que no se me pierda a mí lo encuentro bastante bueno ponemos el angelito pero luego lo voy a armar con la base hay que armarte todo un punto armarlo a ver sigamos acá terminemos este proyecto como tiene que ser yo le estoy colocando este caramelo brillante en la parte muy azul que no tiene nada no debiera no debiera quedar tan azul ¿eh? el azul es de base de fondo así que lo importante está en el óxido ¿eh? ahí las alitas acá en el pelo y golpecitos con toalla húmeda para bajar un poquito y esfumar ya va a bajar la tonalidad si no tienen el caramelo brillante lo hacen con con ocre es lo que también puede servir ¿eh? porque el ocre no está en tralúcido ¿eh? ahí bueno les voy a anunciar que hay una clase el viernes 11 a las 5 de la tarde en Colombia con la profe Draslamis Arrieta de Barranquilla el proyecto es en tela es un bolso un bolso divino divino así que para que estén atentas ¿eh? nosotros decimos un bolso precioso ¿ah? en Colombia un bolso divino así es que no se pierdan la clase de la profe con ese bolso y también les quiero comentar que Oro Color está en los países de Colombia Venezuela Perú República Dominicana Ecuador y Chile en Instagram ustedes pueden entrar a la página de Oro Color siempre hay que estar todas las clases de las profes los vivos ¿ah? además siempre están recomendando o sugiriendo los productos y cómo se usan y es arroba en Instagram arroba Oro Color Colombia en Facebook es Oro Color Colombia bueno ahora voy a poner la base si me preguntan si hay que sellarlo yo diría que no porque está con acrílicos y está con hemos trabajado con brillo al agua pero la que lo puede sellar lo puede sellar pero ¿cómo lo va a sellar? con el brillo al agua muy aguado ¿bien? para que quede opaco ¿no? eso por favor a ver la base el peti vamos a armarlo ahí bueno acá está pintado café pero obviamente alguien que si quiere pintarlo por la misma técnica aprovecha también de hacerlo ¿ah? ahí ahí queda fíjate que yo siempre les doy esos son tics ¿verdad? en los perritos le hago como si estuviera oxidado con ocre unos puntitos ahí ¿ya? entonces parece que estuviera oxidado ¿se fijan? y eso hace que se diferencie de la base ¿eh? por los laditos también ahí ahí corre el óxido los ángelitos los ángelitos los ángelitos oye tú ahí 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 estamos nunca van a quedar igual los dos siempre uno tiene uno más que otro pero eso da lo mismo la oxidación es impredecible ¿ah? no es algo estudiado que tienen que ser iguales ¿ah? no sabemos cómo va a resultar eh dónde va a oxidar más dónde va a oxidar menos hoy estoy pintando siempre al revés ¿ah? vamos a ponerlo por este lado ahí le estoy dando unos toques de luz ocre y ahí estaríamos pues chicas le voy a poner un poquito más de verde turqueza a los ángelitos que está muy azul ¿verdad? ahí ¿dónde? ahí sí que no esté tan azul ¿verdad? ahí sí uno los va amononando como decimos acá ¿no? y se toparon las aletas ahí ya ¿cómo está? ahí ¿qué piernos son? entonces voy a llevar esto para allá ahí eh sí ahora lo veo ahora lo veo de frente siempre lo veía al revés ahí está así sí entonces ustedes cuando lo trabajen ya saben ya parten de los colores más en este caso fue una aguada verde agua medina para que quedara en las partes profundas pero después empecé desde los colores más oscuros a los más claros que serían los sobres eso así así que espero que les haya gustado a ver ¿cuánto tienes? quedan cinco minutos ah mira estamos bien con el tiempo estamos bien con el tiempo voy a dejar realizar aquí le voy a poner un poquito más de ocre y eso es lo que tenemos que hacer ir revisando donde creemos que les falta hacer una armonía de tonos armonía de tonos es que si aquí está muy cargado al ocre aquí también tengo que cargarlo al ocre ¿ya? aquí por ejemplo no le había puesto nada de ocre así que le vamos a agregar un poquito unas pintitas nomás siempre el óxido se intensifica más en las hendiduras en las junturas digo yo ¿por qué? porque ahí se provoca el óxido en estas partes ahí más que nada un poquito de y los estoy maquillando ahí ahí están chicas espero que les haya gustado el proyecto y ya saben ¿ven que no es difícil? es muy fácil es muy fácil los fierritos de nuevo después vamos a poner el rojo pinto también para que sea más creíble más falso acabado siempre descargamos igual ahí ¿ya? y lo voy a espumar con una toallita que no quede tan rojo lo pintas y sacas y al sacar dejas un poquito ¿ya? ahora lo importante de haber puesto pillo al agua y oro color entre capa y capa es que podemos ir limpiando si a mí no me gusta alguna parte o le puse mucho supongamos que le puse mucho y no me gustó tomo mi toalla húmeda y limpio y aquí no ha pasado nada ¿ya? eso es así es que voy a creo que ya es la hora de decidirse le voy a dar mis 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 datos también eh tengo youtube o algunas clases que bueno las clases que he ido realizando algunos vivos y tienen que solamente suscribirse ¿ya? para que yo así pueda seguir dando clases por youtube y en youtube me buscan por Dieta Arenas si quieren mis trabajos también en el google ustedes colocan Dieta Arenas que parecen los trabajos que yo he realizado a través de mi trayectoria porque hay trabajos que son del 2013 2013 yo empecé antes pero cuando empecé en facebook fue el 2008 así que desde esa época ya ya subí algunos trabajos y las clases online chicas yo hago clases online ustedes solamente me pueden escribir tengo mi facebook que es Orieta Arenas guión hoy con y y es un fanpage porque Orieta Arenas de esta con 5000 no me deja aceptar más yo feliz que fueran más pero pero en el fanpage también me pueden ubicar buscan por Orieta Arenas y les va a salir siempre estoy publicando algunas fotos para para que se motiven vayan a pintar y eso compartir compartir las técnicas de que sirve tener técnicas para uno sola yo no me siento bien así me gusta compartir así es que nada nos agrada nuevamente dar las gracias a a Orocolor Colombia por la fe que tuvieron en mi la confianza y haberme invitado nuevamente ¿ya? ¿eso estamos? no ni nada ni alguna pregunta nada ¿no? no bueno quiero dar estos saludos que no alcanzamos a responder ahora pero voy a voy a revisarlos y yo les voy a contestar feliz gracias gracias por estar ya vamos